¡Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional! Tu donación es nuestro salario. ¡Que Dios te bendiga! Bueno, vamos a retomar entonces el análisis bíblico de la primera carta a Timoteo, capítulo 6, del versículo 11 en adelante. Y ahora nos toca ver ya la parte final de esta cartita. Y pues se titula en la versión Reina Valera, La buena batalla de la fe. ¿Por qué? Acá vamos a leer versículos que son famosísimos. Muchas veces lo hemos repetido como santo y seña, pero quizás no le hemos tomado la debida importancia y profundización que debiera. Vamos a darle un análisis bien espiritual para poder rescatar una enseñanza linda de estos textos. Vamos a hacer una pequeña oración entonces para iniciar este último análisis para dar por terminada la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por este hermoso día de reposo que ya ha pasado. Rogando, Señor, de que tu pueblo esté en las mejores condiciones para servirte. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tus cuidados. Sobre todo por tu perdón y tu paciencia para con nosotros. Te queremos agradecer este tiempo que nos permites para poder apartarlo especialmente para estudiar y analizar la palabra inspirada. Quédate con nosotros en la persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos pueda otorgar el discernimiento y la iluminación necesaria para comprender cada texto que vamos a leer. Te ruego por aquellos que van a escuchar esta transmisión que puedan verse grandemente bendecidos con esta serie. Te lo pedimos y rogamos, no porque haya méritos en nosotros, ninguno, sino solamente por los méritos preciosos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén. Bueno, vamos a retomar entonces la lectura, análisis, comentario a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos finalizando el capítulo 6 y nos corresponde analizar algo que tiene que ver con la buena batalla de la fe. Después de todo lo que hemos hablado en estas ya casi 12 transmisiones que hemos hecho analizando la primera carta a Timoteo, pues el apóstol Pablo termina esta cartita haciendo un llamado maravilloso, amoroso, desesperado y la versión Reina Valera la titula la buena batalla de la fe. Y le habla directamente a Timoteo, más tú le dice, más tú, oh, hombre de Dios. Esta expresión hombre de Dios es bastante, bastante llamativa, por decirlo menos. Porque esto de hombre de Dios para referirse a una persona generalmente es característica del Antiguo Testamento. Hombre de Dios se señalaba a aquel, especialmente a aquel profeta que hablaba bajo inspiración directa del espíritu de profecía, del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, mediante el don profético, hablaba al pueblo, hablaba a la iglesia. O sea, era una expresión solemne hablar hombre de Dios. Era algo realmente solemne, serio. Es como cuando Elías decía, ¿verdad? Cuando decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eran declaraciones o era una especie de llamado solemne. Era algo serio lo que se iba a decir. Bueno, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, más tú. Tú, o sea, esto de más tú, o sea, al contrario, tú, a diferencia de aquellos que enseñan otra cosa, no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que toman la piedad como fuente de ganancia. Aquellos que son trastornados, que deliran, que nada saben, que su cabeza, su mente está envanecida, que son corruptos de entendimiento, que están siempre involucrados en blasfemias, pleitos, envidia, malas sospechas, en disputas necias. Al contrario de ellos, tú eres un hombre de Dios. No eres un anticristo, no eres un apóstata que se disfraza como atalaya de Señor. No, tú eres genuino, le dice Pablo a Timoteo. Mas tú, oh, hombre de Dios, huye de estas cosas. No dice acaso en el versículo 6, perdón, el versículo 5. Primera de Timoteo 6, 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Bueno, acá en el versículo 11, Pablo le dice a Timoteo. Mas tú, oh, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye. Bueno, hoy diríamos bloquea. Y sigue la justicia. ¿Qué es seguir la justicia? No les dije yo que el mensaje de los tres ángeles está en toda la escritura. En cada versículo de la Biblia podemos extraer el mensaje de los tres ángeles. Bueno, acá está el versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea, es un llamado a la santidad. Apártate. Eso es, huye de estas cosas. Mantente limpio, santo, apartado, distinto, consagrado, santo, oh, Timoteo, hombre de Dios. Mantente apartado de esta gentuza. Y sigue la justicia. ¿Qué quiere decir eso de sigue la justicia? ¿Qué quiere decir esto de sigue la justicia? Seguir la justicia es escoger voluntariamente la vida justa, la vida obediente, la vida correcta, la vida conforme al ejemplo de Cristo. Y su justicia, su vida justa, debe ser la nuestra. Nosotros escogemos voluntariamente la vida justa de Cristo como referente, como ejemplo a seguir. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Sigue la piedad, también le dice. Es decir, sigue el ideal de Dios para ti, que es una vida, una vida pía, contrario a impía. Sigue la piedad, una vida conforme al ideal de Dios. La fe no solamente enseña, cree. La teoría debe ir acompañada o aparejada por la práctica, una vida consecuente. Eso es la fe, es tener una vida consecuente. El amor, es decir, esta vida piadosa, justa, de fe, debe estar fundada en los principios de la ley de amor. La paciencia, es decir, la perseverancia fiel, leal, incondicional al ministerio, al llanado. La mansedumbre, manifestar el carácter de Jesús frente a las provocaciones. Ay, le dice acá en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Para quienes leyeron mi último artículo en mi blog personal, Voz Pensante, sabrán a qué se refiere esto de batalla de la fe. Bueno, entre batalla y guerra hay una pequeña diferencia, pero estamos hablando de un enfrentamiento. Y cuando habla aquí de batalla de la fe, estamos hablando de una guerra o un enfrentamiento teológico. Es una batalla entre aquellos que logran la victoria, porque las batallas y las guerras son para ganarlas, no para perderlas. Si entramos en esta guerra espiritual, en este conflicto cósmico, es para ganar. Y la victoria es de la fe. Tenemos que ser victoriosos por la fe. ¿Victoriosos sobre qué? ¿Sobre quién? Bueno, victoriosos sobre el principal enemigo que tenemos en esta tierra. Es decir, nosotros mismos. El principal enemigo es nuestra propia naturaleza caída, que debe ser subyugada, crucificada, muerta, por la fe en Cristo Jesús, quien tiene el poder para sustentarnos sin caer. Pelea la buena batalla de la fe. Pero esta batalla de la fe también tiene una dimensión externa en ideas, en teorías. Es una guerra, una batalla teológica, contra la mentira y los mentirosos. Echa mano de la vida eterna. Es decir, esta batalla de la fe tiene una recompensa de la cual tenemos que echar mano con los ojos de la fe, que es la vida eterna. Ese es nuestro premio a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esta frase que está acá, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, puede tener dos explicaciones. La primera, una temporal, la cual Pablo puede estarse refiriendo a la profesión pública, porque dice muchos testigos. La buena profesión delante de muchos testigos, habiendo hecho. Bueno, es probable que se esté refiriendo al bautismo de Timoteo, cuando él públicamente, ¿no es cierto?, acepta este desafío de ser un discípulo de Jesús. Pero también la profesión de fe, delante de muchos testigos, dice relación con tu testimonio personal como ministro, o como hijo de Dios, como creyente. Y que ese testimonio o esa profesión de fe delante de muchos testigos, desde los seres celestiales hasta los terrenales, nos debe acompañar hasta el mismo fin, hasta la obtención del sello de Dios. Y luego, solemnemente, Pablo, en el versículo 13, le dice a Timoteo, te mando delante de Dios, o sea, Dios por testigo. Esto es serio. Es muy serio. Te mando delante de Dios, que da vida. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, no del reconocimiento como creador. Ese es el máximo reconocimiento al cual podemos aludir cuando invocamos a Dios. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión. Pero, ah, qué mejor profesó lealtad a Dios que Jesús mismo cuando caminó en esta tierra, delante de todos. Nos dio ejemplo. Así que, ¿quién mejor que él a imitar? Que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Bueno, aquí hace referencia, por supuesto, al diálogo que tuvo el Señor Jesús con Poncio Pilato. ¿Ustedes recuerdan ese diálogo cuando le dijo mi reino no es de este mundo? Por eso que Pablo alude al tema de las riquezas acá. Y por eso que en el versículo 8 dice teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Si ustedes van rapidito, rapidito ahí a San Juan capítulo 18, San Juan capítulo 18, del versículo 36 en adelante dice San Juan capítulo 18, versículo 36 en adelante dice respondió Jesús mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por eso que Pablo en este capítulo 6 de 1 Timoteo habla de aquellos que enseñan otra cosa. Que no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo. De estos apártate le dice a Timoteo bloquealos. Y luego en el 11 más tú hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Todas virtudes ejemplificadas por Jesús. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mancha ni mácula ni reprensión hasta la aparición la parucía de nuestro Señor Jesucristo el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad que habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra el imperio sempiterno Amén A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna Oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas Cuando dice que el apóstol Pablo evita las profanas pláticas sobre cosas vanas simplemente está diciendo no pierdas tiempo en conversaciones livianas y de poca monta esas discusiones baladí triviales inútiles no te dejes enredar en las discusiones de los falsos maestros que hay una fecha para la venía de Cristo que mejor habla en hebreo que no sé qué cosa desecha esas cosas evítalo apártate de ellos si quieres ser un hombre de Dios busca sin embargo dice la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre y pelea la buena batalla de la fe oh Timoteo versículo 20 guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia ¿a qué se refiere Pablo cuando habla aquí de la ciencia de la falsamente llamada ciencia bueno yo voy a explicar esto acá para aclarar a muchas personas que malinterpretan esta expresión de falsamente llamada ciencia hay algunos que no faltan y de hecho creo que son la mayoría hay algunos que como le tienen alergia a la cultura y a la formación ¿no es cierto? especialmente los fanáticos religiosos que dicen que o creen que cuando dice acá Pablo la falsa mente llamada ciencia creen que se refiere a la adquisición de conocimientos seculares científicos técnicos académicos o cultura general que es pecado leer un libro que no sea cristiano bueno yo le voy a explicar en su debido contexto qué significa esto de que a Timoteo se le aconseja evitar los argumentos de la falsamente llamada ciencia porque algunos quieren ponernos en enemistad con la ciencia entonces quiere que seamos una especie de cavernícolas cristianos que no sepamos lo que pasa en el mundo ni sepamos el devenir histórico ni sepamos todo lo que sucede a nuestro alrededor bueno esto de falsamente llamada ciencia puede entenderse de dos maneras primero cuando dice ahí los argumentos de la falsamente los argumentos la palabra argumentos dice relación con objeciones argumentos o elucubraciones que están diseñadas para oponerse al mensaje de Cristo ¿se entiende? ya voy a explicar lo que significa ciencia la ciencia no es mala per se el problema está cuando el falso maestro ocupa la ciencia para oponerse al mensaje de Dios ahí está el problema ¿vale? entonces cuando habla aquí de los argumentos está hablando de las objeciones es decir usar la ciencia y los argumentos de la ciencia para oponerse al mensaje de Dios ¿estamos claros hasta ahí? ok ahora ¿qué significa ciencia? la palabra ciencia en griego es gnosis g g de gato gnosis gnosis y la palabra gnosis significa conocimiento conocimiento eso es todo la palabra ciencia en la Biblia significa conocimiento conocer conocimiento ahora el conocimiento o la ciencia o la gnosis puede ser bien utilizada o mal utilizada por ejemplo Pablo conocía algunos textos de algunos poetas griegos cretenses y usó ese conocimiento cultural para beneficio de su argumentación y persuasión ¿no es cierto? cuando estuvo en Atenas ¿verdad? toda persona culta en los tiempos de Pablo toda persona medianamente culta tenía algún conocimiento de los las corrientes de pensamiento o la filosofía que estaban de moda que estaban primando ¿no es cierto? era común saber lo que pensaban los estoicos aunque yo no fuese estoico pues yo tenía una idea de qué significaba o qué enseñaban los estoicos porque era una enseñanza que andaba ahí a flor de piel todo el mundo andaba con eso también era muy común familiarizarse con las enseñanzas de los epicúreos ¿sabían ustedes que el estilo de vida estoico era predominante en las clases altas del imperio romano? ¿sabían ustedes eso? sí y sin embargo el apóstol Pablo pudo desenvolverse en el agropago y poder tener un diálogo con todas esas personas cultas no creyente en el Dios verdadero pero con cierto nivel cultural y Pablo se desenvolvió ahí ¿acaso Pablo era apóstata por eso? bueno ese es un ejemplo de usar el conocimiento la ciencia ¿no es cierto? como aliada del evangelio desde el punto de vista argumentativo desde el punto de vista pedagógico ¿cierto? pero también ese mismo conocimiento puede ser usado para tergiversar el evangelio por ejemplo había un movimiento bueno varios movimientos espirituales en los días de Pablo a los cuales Pablo se opuso y entre ellos había un movimiento famoso que hasta el día de hoy se llama el movimiento gnóstico justamente viene de gnosis de conocimiento y esos hermanos que salieron de la iglesia esos hermanos lo que hicieron fue efectivamente adquirir conocimiento pero pero ¿qué hicieron con ese conocimiento? tergiversaron la escritura entonces ¿qué decía el gnóstico? el gnóstico decía que la biblia bueno no existía la biblia como la conocemos ahora pero el evangelio ¿cierto? la enseñanza del evangelio o los pergaminos los papiros donde estaban escritas las cartas ¿no es cierto? tenían mensajes ocultos misteriosos había una especie de conocimiento místico en las enseñanzas de los apóstoles y que solamente algunos que alcanzaban la gnosis ese conocimiento espiritual más elevado podían descubrir en los textos o sea no se conformaban con lo que claramente decía el apóstol en una carta sino que ellos le buscaban otro significado oculto al texto bueno se empezaron a desviar y de ahí nace ese movimiento gnóstico los gnósticos bueno los gnósticos son un movimiento que pretenden tener un conocimiento de ahí viene gnosis ¿verdad? gnóstico un conocimiento especial solo que ese conocimiento especial los aparta de la sana palabra de Jesucristo ¿me están entendiendo ahora? en ese sentido el apóstol Pablo dice evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos u objeciones de la falsamente llamada ciencia es decir de una corriente de pensamiento o interpretativa ¿no es cierto? o un conocimiento que ha sido adulterado le dice a Timoteo no pierdas tiempo con eso ¿ok? bueno ¿qué sería también hoy día una falsamente llamada ciencia un falso conocimiento? bueno todas las corrientes o ideas de hermanos cristianos que han salido con cada idea rara con cada interpretación rara con ideas fantásticas de la verdad presente por ejemplo bueno todas esas corrientes y sectas que han proliferado en el sostén propio ¿no es cierto? todos estos grupúsculos estos nuevos nombres que han salido y que el historicista y que el yachúa y que no sé qué cosa bueno todas estas sectas con estos líderes con estos este maestruchos que han salido por ahí por redes sociales bueno todo eso ¿no es cierto? también cae dentro de las falsamente llamadas ciencias es decir falso conocimiento personas que no tienen el don no tienen la habilidad no tienen el llamado no tienen la experiencia no tienen el conocimiento sano no tienen la habilidad no tienen la expertise no tienen la sabiduría para enseñar la escritura se autoproclaman maestros abren un canal de youtube y empiezan ahí a leer y hablar cosas y qué sé yo y ahí están miles de ingenuos siguiéndolo bueno acá dice evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia un conocimiento un conocimiento distinto una novedad que salió por ahí ¿no es cierto? ¿verdad? una novedad mira están siendo una novedad mira lo que descubrió en Apocalipsis mira lo que descubrió en Daniel y basan sus sus discursos en alguna novedad para llamar la atención tener suscriptores like y recursos cuando lo que tiene que hacer el verdadero maestro bíblico es confirmar a la gente en la luz que ya tenemos el verdadero maestro para el tiempo del fin confirma a las personas en la verdad presente y vuelve a repasar los textos y vuelve a repasar los textos porque tenemos que conocer la palabra de Dios y no dar vuelta a la página y pensar que ya no tenemos más que profundizar porque ya 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 lo sabemos todo pero resulta que menospreciamos textos tan sencillos como por ejemplo los requisitos de los obispos los requisitos de los diáconos el misterio de la piedad que es el contentamiento que es la batalla de la fe cosas sencillas no las volvemos a repasar ni las profundizamos cuando eso es lo que realmente edifica a la iglesia termino entonces con 1 Timoteo capítulo 6 versículo 20 oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia la cual profesando algunos ¿verdad? y que algunos profesan que son muy sabiondos que conocen el espíritu de profecía lo analizan y hacen todas unas exposiciones por youtube ¿no es cierto? y ahí está la gente embobada ¿verdad? cualquiera es eso la cual profesando algunos muy sabiondos ellos ¿verdad? se desviaron de la fe en realidad ¿qué saco yo con escuchar 30 videos de un tipo que se maneja en el espíritu de profecía y resulta que me está enseñando que el espíritu santo no es persona la cual profesando algunos se desviaron de la fe la gracia sea contigo Timoteo así sea amén Dios bendiga su palabra gracias a Dios hemos terminado la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo yo espero mañana comenzar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo con la ayuda de ustedes espero hacerlo doy gracias a Dios porque tengo electricidad tengo la señal de internet tengo un poquito de tengo un poquito de agüita con el cual puedo consumir y Dios y Dios me ha restaurado la salud ya que estuvo un poquito delicado así que yo agradezco profundamente a aquellos que me apoyan como profesor bíblico que apoyan mi ministerio de más de 25 años de servicio en la obra misionera en terreno sirviendo la enseñanza de la verdad presente agradezco su apoyo porque su apoyo es mi salario así que se lo agradezco mucho porque este es mi trabajo a esto he sido llamado oremos bendito Dios y Padre gracias nuevamente por esta oportunidad para poder completar la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo gracias porque sin duda hemos aprendido y repasado verdades maravillosas para nuestra formación espiritual gracias Padre porque nos hemos gozado en la palabra de Dios y espero y así espero que sea que muchas personas al escuchar estas exposiciones se vean grandemente bendecidos y edificados en su vida espiritual ayúdame a poder aprender mucho más y comprender y hacer tu instrumento útil para enseñar y seguir enseñando hasta el fin de mis días gracias gracias por el alimento y la salud que me provees y gracias por los recursos que me permiten vivir y poder sustentarme te ruego que tengas gran misericordia por los oyentes por los alumnos bendice su vida ayúdalos en sus conflictos laborales familiares emocionales ayúdalos señor en su vida espiritual si están débiles en la fe te ruego por tu pueblo y por tu iglesia para que esta pueda levantarse de una vez por todas ser verdadera luz en este mundo a que logremos esa perfección del carácter que tanto tú anhelas ver en tu iglesia a tener un cristianismo práctico y menos teórico te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús amén y amén bueno amigos hasta aquí llego yo ya estoy cansadito mentalmente así que este yo espero que podamos reencontrarnos mañana Dios mediante para estudiar y comentar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo así que prepárense cualquier novedad voy a estar avisando a través del grupo de Telegram recuerden que está el grupo de Telegram la voz de un perseguido ok y suscríbanse al canal la voz de un perseguido de YouTube y síganme por Facebook recuerden que hay tres cuentas de Facebook disponibles para transmisiones en vivo ok en unas horas más estoy subiendo esta transmisión de hoy día pero en una versión de audio más óptimo vale bueno que Dios les bendiga un abracito y cualquier novedad me avisan por Telegram te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI docencia final internacional tu donación es nuestro salario que Dios te bendiga castillo fuertes nuestro Dios defensa y buen es todo con su poder nos librará en este marcial lloró con gloria y gloria a la cosa nos atar la nos la her la 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 ¡Gracias!